El vencedor de la Red Bull Batalla de los Gallos 2019 es... ¡Réplica! En cada una de ellas y al final sacaremos la conclusión ¡Escuchemos! Bueno, como les digo, son seis rimas, en todas empieza Ballesté Bien, muy bien Bueno, esa primera, escuchémosla de nuevo ¿Qué te pasa hermano? ¿Te crees muy buen en sí? Para mí que tú eres malo y no lo querías decir A ver Arcano, tú que te encuentras allí En honor a ti por ganar en Chile, le gano en Madrid Y dos, no te da bien Y menos si das un nivel de pésima calidad Es la enésima vez que te vas a enterar No vales ni un centavo, no vales ni un dólar Bueno, en esa última no estuvo tan dura la de Bennett La primera rima se la doy a Ballesté Vamos con la segunda Bien, bien No, no sé Me pareció mucho mejor la de Ballesté Escuchémosla nuevamente Bien 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 Muy bien Está sobrevalorado, cada día más inflado Muy bien Que le digan al colombiano que ya no sigue Está llegando el rap, de verdad el de los pibes Que al gantiga al colombiano que estamos en los madriles Y en Madrid no queda sitio pa'l c***o James Rodríguez No, la segunda también va para Ballesté Daí Bennett como que se defiende Y ya luego mete a James Como que saca de contexto pues la situación Cuando Ballesté la había tirado dos duras La segunda también va para Ballesté Dice que hay como Ballesté James Rodríguez Prodexiva Es de como el Aves Te la sigue Es que está en la calle Y estoy con los tibes Pero de los que te siguen A ti, tú a cuantos sigues Bien Yo sigo a la gente real de corazón Con razón Ellos me dan a mí la ovación Y tú pensaste que aquí podría salir campeón Pero esto es un ajedrez Y sacrifican al peón Yo no pensé Mmm De acá pues no veo Tase como tan claro ¿Quién fue mejor? Escuchémosla de nuevo Dice que hay como Ballesté James Rodríguez Prodexiva Es de como el Aves Te la sigue Es que está en la calle Y estoy con los tibes Pero de los que te siguen A ti, tú a cuantos sigues Pero ahí le tira la pregunta Tigues Yo sigo a la gente real de corazón Con razón Bien Ellos me dan a mí la ovación Y tú pensaste que aquí podría salir campeón Pero esto es un ajedrez Y sacrifican al peón Yo no pensé Yo no lo Bueno y toda la gente dice Waaah Waaah Porque obviamente rima Pero si estamos escuchando la coherencia Si vamos a Si nos metemos al contexto Y a la coherencia Pues Ballesté está diciendo Ey yo estoy con la gente Yo estoy con el pueblo El pueblo entre comillas Se supone que son los peones Y Bennett viene y dice Pues yo sacrifico al peón Y No me queda tan claro ¿Cuál es el mejor? A nivel de rima Creo que ninguno estuvo así súper duro Pero ya en el contexto Y la coherencia Creo que Ballesté también la saca También creo que fue mejor en esta Yo no pensé Yo no pensé que iba a ser campeón Solo vine y lo logré Me dices peón En serio que sí No te sientas rey Porque daría la vida por ti No me siento rey Me siento plebeyo Porque aunque tenga la corona Yo siempre soy parte de ellos No me siento rey Yo me siento más plebeyo Porque estoy soltando rimas Para que mováis el cuello Bien Acá por ejemplo Acá la escuché muy bien a Bennett Escuchémosla de nuevo Yo no pensé Yo no lo pensé Yo no pensé que iba a ser campeón Solo vine y lo logré Me dices peón En serio que sí No te sientas rey Porque daría la vida por ti No me siento rey Me siento plebeyo Porque aunque tenga la corona Yo siempre soy parte de ellos No me siento rey Yo me siento más plebeyo Porque estoy soltando rimas Para que mováis el cuello Ahí la hizo muy bien Bennett Aunque tenga la corona Yo me siento parte de ellos Me parece muy buena esa Bueno la tercera La cuarta Yo se la doy a Bennett Entonces van 3-1 Ganando Ballester hasta ahora Faltando rimas Dice este niño Que está con ellos Y que él es muy sencillo Pero se le vende un sello Por dinero en su bolsillo Y ya que eres tan rapper Pues grafitea el castillo Quiero dinero en mi bolsillo Eso es exacto Pero el día que lo tengo Te juro que yo lo comparto Tú dices que no tienes Y te lo estás guardando El valor de la palabra No lo acabas demostrando Bien, muy bien Metió bastante Se metió en el contexto Y la hizo muy buena Escuchémosla de nuevo Eso no es verdad Lo que me dice este niño Que está con ellos Y que él es muy sencillo Pero se le vende un sello Por dinero en su bolsillo Y ya que eres tan rapper Pues grafitea el castillo Quiero dinero en mi bolsillo Eso es exacto Pero el día que lo tengo Te juro que yo lo comparto Tú dices que no tienes Y te lo estás guardando El valor de la palabra No lo acabas demostrando Bien, muy bien Se metió en el contexto Genial ahí Bennett Tú tienes dinero Pero te lo estás guardando El valor de la palabra No lo acabas demostrando También para Bennett El valor de la palabra Si yo hago que cada Letra aquí valga Cada palabra Que sale de mi boca Yo digo lo que siento Él dice lo que le toco Míralo como me cansé De escuchar tu improvisación Sabes ha llegado papá No sabes bro No te lo digo yo Te lo dice su abatión Que yo entré como reserva Y me frigo Bien Ahí la La ligó super bien Bennett Muy bien esa última Escuchémosla Pero el día que lo tengo Te juro que yo lo comparto Me gusta muchísimo la ¿Qué lo tienes y te lo estás guardando? El valor de la palabra No lo acabas demostrando No lo acabo demostrando Me gusta muchísimo la La ira Esa euforia con la que responde Ballestet El valor de la palabra Si yo hago que cada Puta de letra aquí valga Cada palabra Que sale de mi boca Yo digo lo que siento Él dice lo que le toco Míralo como me cansé De escuchar tu improvisación Sabes ha llegado papá No sabes bro No te lo digo yo Te lo dice su abatión Que yo entré como reserva Y me frigo Buena Bueno la última También se la doy a Bennett No sé ustedes que opinan Entonces así serían Tres para Ballestet Las tres primeras Las tres segundas Bueno las tres primeras Para Ballestet Luego las próximas Tres para Bennett Con esto pues nuevamente Tendrían que haber ido a réplica Obviamente si todos los jurados Pues hubieran pensado como yo Y sería nuevamente réplica De hecho De hecho La mayoría de comentarios Si son como de Ey nuevamente réplica Réplica Pero bueno amigos No sé que opinen ustedes Esta es mi opinión Mi análisis Y bueno amigos Ahora opinen ustedes Para ustedes Cual fue la mejor rima Para ustedes Quien debía ganar O nuevamente réplica Y antes de que terminemos Este video Por favor Los invito a que escuchemos A este joven rapero Venían a rapearme Diciendo que era un crío Ahora que me escuchan Me abuchan Esos bobos Porque piensan Que yo a todo rapero Les robo Frases suyas Sobre la base Yo fluyo bueno Les voy a mostrar Como entran a mi terreno Y están en mi menú Para comer Yo tengo la plata Puedo pagar cualquier alquiler Que estoy diciendo Esto no está mal Sino que estoy tirando Este freestyle Con la base de rap Que me tira palabras Que no tiene nada que ver No soy telonero Yo doy el concierto Men Para poder ser telonero Si queréis Porque yo soy el rapero Que todos quieren ver Bueno amigos Este joven rapero Se llama Jonathan Oliva Como les digo Es un suscriptor Quisiera la oportunidad Pues para que ustedes Lo conozcan Y además Para informarles Que a partir de ahora Voy a estar Al finalizar de mi video Subiendo el talento De mis suscriptores Pero únicamente De mis suscriptores Que me siguen en Instagram Casi no manejo Instagram Y pues básicamente Es una bonita oportunidad También Pues para empezar A manejar más el Instagram Entonces Entre todos mis suscriptores Que también me sigan en Instagram Y tengan talento con la voz Pues voy a estar Mostrando algunos Obviamente Pues no podré mostrar a todos Pero por lo menos Algunos se voy a mostrar Y bueno hablar un poco Sobre este niño joven Porque lo muestro Primero que todo Siento que le fluyen Muy bien las palabras Segundo Creo que la expresión corporal La forma en que mueve las manos De forma natural Le ayuda muchísimo Hace que se vea muchísimo mejor Que ocurre Cuando se mueven las manos De una forma tan natural A medida de que se va rapeando O cantando Manda un mensaje al cerebro De que realmente Está sintiendo lo que va diciendo Entonces hay como una conexión Que hace que la gente Se entretenga más al verlo Hagan cuenta Más o menos Como el paso del robot De Ballesté Que a lo que hizo con la voz Le incluyó pues los movimientos Con su cuerpo Y eso se creó algo espectacular Por eso me gusta mucho Cuando se mezcla La expresión oral Con la expresión corporal Porque creo que Entretiene muchísimo más Bueno ya saben Síganme en Instagram Suscríbanse a mi canal Y dejen sus comentarios Yo soy Edwin Diasto Nos vemos en una próxima ocasión Y chao